Esta semana estaremos con la asociación Banda de Música celebrando su patrona, Santa Cecilia. Además conoceremos el nuevo libro de Jorge Jesús García, Envuelta en azul, que trata sobre un tema muy delicado. Y asistiremos al concierto dedicado a Beethoven de Arnoia Assembly, que dio en Alcázar para los escolares. Envuelta en azul Envuelta en azul es el título del segundo poemario del Policía Nacional Jorge Jesús Bermúdez, que ha sido presentado en el Museo Casa del Hidalgo de Alcázar de San Juan a pocos días de la celebración del 25 de noviembre. El poemario se basa principalmente en las experiencias que Jorge Jesús ha vivido como policía en la oficina de denuncias y sobre todo un homenaje al trabajo de sus compañeras y compañeros. Envuelta en azul Envuelta en azul es el color corporativo del Cuerpo Nacional de Policía, es el color corporativo de la Policía Nacional. A eso le unimos el cuadro del pintor Jesús Ángela Bengózar, mi amigo Jesús, que es ese que podrán ver ahora, es la portada del libro, y ahí surgió la inspiración. Es esa mujer doliente, desnuda en cuerpo y alma, que está envuelta perfectamente en azul, porque el Cuerpo Nacional de Policía envuelve a esa víctima para que se sienta completamente protegida, de una manera, por decirlo, integral. Para el autor no ha sido fácil trasladar a la poesía las situaciones de violencia de género que ha presenciado a lo largo de su carrera profesional, pero ha dejado fluir sus sentimientos y así lo ha dejado reflejado en el libro. Bueno, da la circunstancia que yo ya soy poeta, yo ya he escrito sobre otras materias, y bueno, solo he dejado fluir, simplemente es conocimientos y expresión, y eso es lo que he hecho, dejar expresar dentro del anonimato completo de todas las identidades, simplemente, pues eso, basándome en sentimientos y poniéndolo en el lenguaje más puro que hay, que es la poesía. Dentro del poemario destaca una especie de himno, inspirado en unas frases del Metro de Milán que las mujeres víctimas de violencia de género pronunciaban para justificar el maltrato. Pues a veces no se dan cuenta de la realidad que tienen, de la realidad. Entonces, con la frase «In fondo me ama» en italiano, pues es «En el fondo me ama», ¿no? Puede hacerme lo que quiere porque me ama y yo, pues lo perdono todo. Es un gran error y bueno, me inspiró para ese himno para el 25 de noviembre. Pero como todos son circunstancias distintas, distintos tipos de maltrato, pues le doy importancia a todos, porque todos los tipos de maltrato tienen la misma relevancia. Este poemario va en referencia, bueno, a mi experiencia laboral como policía nacional que he sido y ahora que se conmemora el 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de Género, pues presento un libro que se basa principalmente en eso, en experiencias referentes a los malos tratos en general y a la violencia de género en particular. Y sobre todo, es un homenaje al trabajo de mis compañeros, ¿no? A esa lucha diaria que a veces no se ve, pero que es titánica porque en esto estamos muy comprometidos. El concejal de cultura, Mariano Cuartero, acompañado por los concejales Pablo Pichaco y Gonzalo Redondo, ha puesto en valor el libro de poesía, ya que a través de la lírica se visibiliza la violencia de género. Que no queremos que exista y además tenemos que agradecerle a Jorge no solamente su segundo libro y el tema, Enrique Sucupa, porque en cuanto a la violencia de género no caben peros ni excusas después, ni justificaciones, porque eso da pábulo a que ese maltratador encuentre una justificación o el que alienta. Condenamos la violencia de género en todos sus sentidos. No hay peros detrás. La violencia de género existe porque ahí están las víctimas que sufren la violencia de los hombres, parejas, exparejas, etc. Y antes de que llegue esa violencia sí que tenemos que educar a toda una sociedad en su conjunto para evitar esos micromachismos que llevan a la violencia. Por eso es muy importante que no solamente desde el ámbito político educativo, sino también desde el ámbito policial se ahonde. ¿Y qué mejor? Encima, trabajando la literatura. Por lo tanto, a Jorge solamente hay que agradecerle porque además es un gran entusiasta y un gran enamorado de su pueblo y todo lo transmite con alegría, con ilusión. Siempre tiene mil proyectos. El autor ha sido galardonado hace poco como finalista de un certamen de relato corto y también participará en un manual para ensalzar el español. Empiezo a tener bastantes proyectos y quería hacerles partícipes de que he sido galardonado como finalista de un certamen de relato corto que tendrá una nueva edición, un libro donde los finalistas estaremos editados y que voy a participar en un libro de mi editorial, un libro llamado Eñe, un manual para ensalzar el hecho de ser español, pero desde un punto de vista sano, neutral políticamente, que busca grandes personalidades del país, pero actuales. También mi nombre va a ser junto con grandes escritores como Manuel Vicente, Luis María Anson y Luis Alberto de Cuenca, pero también el presidente de Cruz Roja Nacional, el presidente de la Organización Nacional de Donantes y el director de comunicación de la Unidad Militar de Emergencias, la UME. Son organizaciones de gran prestigio español que buscan poner en relevancia el orgullo de sentirse español más allá de cualquier tipo de ideología, sino como un positivismo en esta época que es complicada. Pero lo que deja claro, envuelta en azul, es que los malos tratos no tienen cabida en esta sociedad. Gracias por ver el video. El Museo Municipal ha acogido el primer concierto de la joven orquesta de la Asociación Banda de Música de Alcazar de San Juan dentro del ciclo de conciertos en honor a la patrona de la música Santa Cecilia que ha programado el Patronato Municipal de Cultura. Un concierto atípico debido a la crisis sanitaria de la COVID-19 que ha impedido ensayar a los jóvenes músicos. En marzo se paró la actividad. Hemos intentado durante todos estos meses a través de distintas plataformas digitales, bien el Classroom, el Zoom y demás, seguir durante estos meses ensayando con ellos. La directora, en este caso, de la joven orquesta, la mandaba vídeos, ella dirigiendo, y los muchachos desde su casa ensayaban y estudiaban las obras. Eso nos ha permitido el poder llegar hoy al concierto con ya las obras estudiadas. Cierto es que desde hace un mes y poco que pudimos volver otra vez a la normalidad dentro de los ensayos tanto de la banda principal, la banda joven, como de la joven orquesta, con aforos reducidos dentro de la sala y con todas las medidas sanitarias, obviamente, pues la verdad que los chavales están muy contentos y entusiasmados con este concierto porque estaba un poquito en el aire todo el ciclo de conciertos de Santa Cecilia, si se realizaban o no se realizaban, con público, sin público, y bueno, pues la verdad que hemos intentado hacerlo y aquí estamos. y aquí estamos. El concejal de Cultura Mariano Cuartero señalaba que a pesar de la incertidumbre derivada de la pandemia, el ciclo de conciertos de Santa Cecilia con un total de seis recitales se celebrará con particularidades. Pues hoy, el día de la infancia, comenzamos el ciclo de Santa Cecilia con la joven orquesta de la Asociación de Banda de Música de San Juan. Como muy bien decía Jorge, tenemos incertidumbre no solamente con los ensayos, sino si se podía realizar, si la pandemia y la situación epidemiológica lo permitiría y por suerte vamos a poder celebrar este ciclo de Santa Cecilia con particularidades, no solamente la de la foro, sino que a petición y a solicitud de algunas agrupaciones y asociaciones de banda de música, pues el concierto por ejemplo del domingo se retransmitirá en streaming para todas las casas que se deseen ver, pero sin público, al igual que otros conciertos de todo el ciclo, en cambio otros sí que tendrán el aforo permitido que permite la resolución en vigor. La verdad es que hay que aplaudir a los chavales porque no solamente lo hacen maravillosamente bien, sino que en este momento tienen la dificultad de que durante los ensayos, la pandemia, sobre todo los instrumentos de viento, les permite, o sea, les permite, no les obliga a tomar unas especiales medidas y me consta que desde el inicio el inicio el presidente Jorge Román aquí presente, pues ha sido una de sus máximas obsesiones compartiendo, preguntando y tomando las medidas adecuadas para que esa pasión que tanto les llena se pueda realizar con seguridad. Por lo tanto, disfrutemos de este ciclo de Santa Cecilia un tanto particular. En el concierto de la joven orquesta ofreció un repertorio variado dirigido por su directora Verónica Sánchez. La Asociación Banda de Música ha sido la encargada de iniciar las celebraciones de Santa Cecilia. El domingo 22 de noviembre era el momento elegido para una de las actividades más esperadas de la patrona de la música, el concierto del auditorio, pero este año no ha podido ser como otras veces. La pandemia ha alcanzado también a las artes y el gran concierto se realizó en el auditorio a puerta cerrada, transmitido íntegramente por la televisión local. No hubo público en el patio de butacas, salvo el concejal de cultura Mariano Cuartero y la de Juventud Alba Castellanos que acompañaron a la alcaldesa en un breve saludo de agradecimiento a la banda por su generosidad durante la alarma sanitaria, con música desde los balcones y con vídeos musicales difundidos por las redes. ¡Gracias! 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 A la mitad del concierto llegaba la intervención del presidente de la agrupación musical más veterana y numerosa de la ciudad que este año no ha podido cumplir su programa de actividades normales porque la pandemia se llevó por delante la Semana Santa o los Moros y Cristianos, pero también impidió la posibilidad de ensayos en grupo. Hubo cierto respiro en verano con el regreso a los escenarios del reencuentro en el paseo de la estación, aunque tampoco hubo feria y llegaron las medidas especiales, pero no todo han sido malas noticias porque se vislumbra la posibilidad de contar con una nueva sede. Llegados a este punto quiero agradecer al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y a la Concejalía de Cultura su compromiso con la cultura respetando la subvención anual que tenemos en convenio y no como en otras localidades que se las han cancelado o disminuido la cantidad económica. Gracias. En un año en el cual las bandas han obtenido cero euros de ingresos por actos y procesiones y que viven a día de hoy con los convenios culturales de sus respectivos ayuntamientos, este hecho es de agradecer públicamente. No siendo así en el caso de la Diputación de Ciudad Real que este año no ha sacado las subvenciones a bandas de música en los convenios culturales y por tanto las bandas no se podrán beneficiar. Hace falta mucho más apoyo a la cultura y en nuestro caso a las bandas de música de la región. La noticia buena más bien esperada llegó inmersa dentro de tantas cosas malas de la pandemia. El futuro de nuestra banda está en marcha con la cesión del Gobierno regional al Ayuntamiento de Alcázar del Silo de Cereal que con fines culturales se cederá una de las naves a nuestra banda y que en días comenzarán las obras iniciales. Gracias a nuestra alcaldesa por las gestiones realizadas desde diciembre de 2018 y a Mariano nuestro concejal que desde hace más de un año todos los lunes se interesaba por este tema. Para finalizar esta pandemia se ha llevado la vida de muchos vecinos nuestros amigos e incluso de familiares. Compañeros nuestros han perdido familiares y que hoy queremos recordar abuelos, abuelas, madres, amigos y vecinos. Las banderas de las bandas de música son la historia de una banda. Allí donde va la bandera va su bandera delante viviendo todos los momentos buenos y malos alegrías y tristezas como un testigo que va guardando los recuerdos en su tela y en sus corbatines que se les cuelgan. Hoy quiero llamar aquí a mi lado a nuestra bandera que la aporta nuestro compañero Jacinto para que sea de nuevo partícipe de este momento. Fue el momento para añadir un nuevo corbatín a la bandera de la asociación un homenaje a las víctimas de la COVID-19. La colocaron tres músicos que han perdido a familiares en esta crisis. El concierto de la banda rendía homenaje al recientemente desaparecido Eño Morricone con bandas sonoras como la de Cinema Paraíso. También se rindió homenaje a Ludwig van Beethoven en el 25 aniversario de su nacimiento. En este caso se interpretaron el tercer y cuarto movimiento de la famosa Quinta Sinfonía. El concierto finalizaba con un pupurrí realizado con cierto sentido de humor y al final como siempre el himno de Alcazar. y al final y al final ¡Gracias! El pasado 17 de noviembre, al mediodía en el Auditorio Municipal de Alcázar de San Juan y dentro de la campaña de Teatro Escolar 2020 del Patronato Municipal de Cultura, a través de la televisión local se emitía el espectáculo Joven Beethoven, música fusión a cargo de Arnoia Echamber. Tenemos un nombre un poco peculiar, Arnoia, Arnoia, quedaros, luego podéis seguirnos en redes sociales. Lo primero que quería decir es que somos un grupo de música, que somos amigos desde pequeños, provenimos de Ciudad Real y provenimos del ámbito clásico. Y tenemos una misión y es demostrar que ni la música clásica es tan antigua ni la música actual es tan moderna, sino que beben la una de la otra y se alimentan y se acompañan a lo largo de los siglos y tienen un fin último que es hacernos reír y hacernos llorar y en total y en cuestión emocionarnos. Quería dar las gracias a todos vosotros que estáis aquí esta mañana y quería dar las gracias a las corporaciones, al Ayuntamiento de Alcázar en esta ocasión, a vuestros institutos que favorecen que podamos hacer este tipo de eventos de cultura segura. Para nosotros, que somos un grupo de música, de gente joven, como podéis observar, pues es muy importante poder comunicarnos con vosotros y poder transmitir. Así que muchísimas gracias a todas las instituciones que están manteniendo durante este momento tan difícil que estamos viviendo todos esta cultura segura. El argumento de esta obra versa en torno al joven Beethoven. Es la unión del talento y la genial música del compositor en una retrospectiva sobre la música de otras épocas y el paralelismo con la música actual. Arnoia Sembel profundiza en la figura de Beethoven, realizando un programa innovador en el que pasa por las principales obras del compositor, en la necesidad de acercar la música clásica al gran público a través de otros modos de comunicación que se adaptan más a las necesidades actuales y lugares donde se realizan los conciertos. Hacen un programa que sitúa al espectador en la música en general, sin tener que evaluar género o época, coincidiendo con la celebración del 250 aniversario del nacimiento del genial compositor. Por eso deciden hacer un programa especial que recoge obras del sinfonismo del gran maestro de algunas de sus piezas de cámara para piano, oberturas u óperas. Es un concierto muy dinámico y que todas las piezas las vais a ir conociendo. Por lo que os decía antes, porque la música clásica está mucho más cerca de lo que pensamos. Y entonces ahora vamos a hacer algunas piezas del rock internacional o del house, como puede ser Coldplay o como puede ser Bohemian Rhapsody, o como puede ser la que vamos a hacer ahora, que es una tocata y fuga de Bach, que en su momento cuando la compuso también resultó extraño y tampoco fue muy bien aceptada al principio y tenía unos acordes muy disonantes, pero actualmente está muy incorporada en nosotros y todos sabéis cuál es, la vais a conocer enseguida. Y eso lo vamos a enganchar con un tema de ACDC. Vamos a ello. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta obra, emitida a través de señal streaming por internet con la colaboración de esta casa, Mancha Centro Televisión, fue distribuida a todos los colegios de la localidad para que los niños, desde sus aulas, pudieran seguir este genial espectáculo musical y teatral. ¡Gracias! Esta semana os recomendamos una trilogía, concretamente la titulada Pídeme lo que quieras, de la autora Megan Maxwell. Ha sido descrita como la serie más morbosa y adictiva que está arrasando en nuestro país. Tras la muerte de su padre, Eric Zimmerman decide viajar a España para supervisar las delegaciones de la empresa Mila. En la oficina central de Madrid conoce a Judith, una joven ingeniosa y simpática de la que se encapricha de inmediato. Eso sí, esta obra está recomendada para mayores de 18 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!